Arriba les balones arriba, arriba les balones arriba, que bonito, que bonito ¿Estamos en arqueo? Che la chalita es arriba, che la chalita es arriba, che la chalita es arriba Che la chalita es donde están los en arqueo Vamos, vamos, vamos… Por mañana hay barco, ya no hay costa Dice, 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 eso sí Una de tus chavos, una de tus chavos, una de tus chavos Tu cero de la paja, tu cero de la paja Tu cero de la paja, tu cero de la paja Ay, 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 ay Vamos Roberto Si pego, junto con los chavos Si no escuches el up, mi querida, tu cero de la paja Ay, 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 ay Tu cero de la paja Qu tootho, compañero, mi querida Queda, compañero, arriba! Queda, compañero, arriba! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!